La raza de Tamaulipas es un grito Eso chicas Y vamos a complacerlo por ahí esta noche De nuestras más recientes grabaciones Para Remex Music en México En los Estados Unidos Queremos que le zapaten y que le bailen esta noche De lo más muevecito para una gente de Veracruz También que nos acompañe por ahí esta noche Que en su boda Compárense grabando, bailaron esta canción A la gente de Veracruz Que nos acompañe por ahí esta noche Se llama la boda del Guintlacoche Mi primo Y estos son los Venco a soya A boda la celebraba en la selva del Coyote A boda la celebraba en la selva del Coyote Estaba loco a colote Pantando bien en la selva del Coyote Estaba bien borracho Cuando llegó el tecolo Cuando llegó el tecolo Pantándoles el vino Y así se baila en Juárez Como se oye el zapatazo en Juárez Nuevo León Esta noche, primo Que se escuche el zapatazo ya Hoy se casó el Guintlacoche Con una raca famosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa Y estaban en el estrado Cuando llegó el Zopilote Ya estaban en el estrado Cuando llegó el Zopilote Pidiéndoles un cigarro No dado pero comprado Comprado con su dinero Y hasta se quitó el sombrero Y hasta se quitó el sombrero Y dijo a su compañero Si se baila esta noche Con los pecos finos Oiga Hoy se casó el Guintlacoche Con una raca famosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa Como nos invitaron O nos estaban en ruino Como nos invitaron O nos estaban en ruino Afuera de un parquecito Allá nos corre camino Arriba de unas piedrotas Estaban unas ruilocas Estaban unas ruilocas Echándose una grandota Y un grito La gente que vino a bailar Con los corceles Oiga Hoy cómo está la fiesta Por aquel lado A ver La raza que anda bailando ¿A qué lado? Pérez un grito ¿Cómo dices? Pura tabulita Hoy se casó el Guintlacoche ¿Quién? Con una raca famosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa Y ahí Juárez ¡Fuebo Luz! Estaban en el estrado Cuando llegó el sopilote Ya estaban en el estrado Cuando llegó el sopilote Pidiéndoles un cigarro No dado pero comprado Comprado con su dinero Y hasta se quitó el sombrero Y hasta se quitó el sombrero Mi hijo es un compañero ¿A poco se la saben? ¡Uy! No se la saben, ¿verdad? Mira, compare Mi amiga Mi amiga sí se la sabe La está cantando desde hace rato Toda se la sabe Toda se la sabe A ver si es cierto Hoy se casó el huitlacoche Con una raca famosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa ¡Uh! Y se llama el corcel enamorado Por ir a las grabaciones Primeras de corceles Y por el año 2004 ¡Dale! Mi corcel se enamoró Y corcel, y corcel De una potranca a la sana Mi corcel se enamoró Y corcel, y corcel De una potranca a la sana Era oscuro y golondrero Golondrino, golondrino Que cayó en la mangana Era oscuro y golondrino Golondrino, golondrino Y cayó en la mangana Mi corcel se enamoró Y la potranca a la sana Y esta historia pasó Desde Linares hasta Juan En Nuevo León La potranca era muy fina Era fina, era fina Con sus cuatro patas blancas Con un lucero en la frente Y muy ancha sus enanjas Y muy ancha sus enanjas Con un lucero en la frente Y muy ancha sus enanjas La potra que era muy fina Con sus cuatro patas blancas Y cúntese Porque la piso Porque la piso Mami Mi corcel se enamoró Mi corcel, mi corcel De una potranca a la sana Mi corcel se enamoró Mi corcel, mi corcel De una potranca a la sana La potranca era muy fina Era fina, era fina, con sus cuatro patas blancas, la potranca era muy fina Era fina, era fina, con sus cuatro patas blancas, con un lucero en la frente En la frente, en la frente, y muy anchas sus enancas, con un lucero en la frente En la frente, en la frente, y muy anchas sus enancas, la potranca era muy fina Con sus cuatro manos blancas ¡Bainé! ¡Bainé para todos ustedes en esta noche! Esta noche les dijimos que veníamos a complacer, a platicarnos, a bailar, a disfrutar, a que ustedes se la pasen de lo mejor por ahí esta noche.